Este es el nuevo de Samson, ¿no? El de Samson, el de Bruno. Este es el goma. Ajá. Pero ya salió el nombre nuevo. El goma lo traigo. ¿Pero cómo se llama? ¿Qué? 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 Este es el goma de dos. Este es el goma de dos, el goma de dos. ¿Y este qué? Este es el dos, pero el no. Ah, el no es. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!